Me llaman el inspector y mi apellido es Rodríguez Quien me busca me consigue, soy karateka y boxeador Súbate Luis Fernando Todos te llaman malvado y eso ha quedado escrito Eres abusadorcito y un troncón de malvavisco asado Y entonces Rodríguez con su dedo que atropella A todos y tan las estrellas de nuestra televisión Compá, es que yo tengo una lista Y yo busco a los artistas Y no es tanto, es que yo tengo una lista Y yo busco a los artistas Chicos yo no soy odioso, yo solo cumplo con mi deber Gustavo Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos Al que yo quiera ser un odioso, yo solo cumplo con mi deber Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos Siento ya afinadito, tío, jajajaja Bueno malvados, y aquí con la superbanda Huaco Malo Sígueme a mí Los mexicanos, una sopita A las estrellitas le digo no pasarás Y aquí llegó el inspector Rodríguez Y tú mucho menos que te la das de galán Las estrellas que la persiguen No eres galán, eres galón porque estás bien gordo, malvado Y aquí llegó el inspector Rodríguez Baila mi rumba que estás bien sabrosita Ella se la persigue Y para que la goce esta abusadorcita Y aquí llegó el inspector Rodríguez Que esta rumba es pura sabrosura Ella se la persigue Hey Gustavo Aguado, no hay tan gente que lo cura, malvado Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos Pacheco, Pacheco, 94-8, malvado, yo cumplo con mi deber Sea hombre o sea mujer, por aquí no pasan los famosos